Música 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 Y ya está Señores, es súper bueno Aquí pueden ver un resultado del cambio Mi mamá lo está tomando Está creando una Barbie completa Voy a ver si la meto a esto de Miss Universo Porque estos son los mejores Pueden conseguirlos aquí o allá Señores, vean lo que me acaba de llegar Los tés que tiene en delgada mi mamá Sí, señores, sí lo pueden tomar Uno es de noche y el otro de día Así que, ¿qué están esperando? De lisa para arriba y los vas comprando Es un té que tú puedes tomar Si no quieres comer Con uno de estos quedan muy bien Sabe muy rico y tienen buen sabor Es un suplemento delicioso Para que tú tomes y te enfoques en bajar peso Mucha gente, mucha gente ha celebrado Que porque ahorita últimamente andan pegados Cualquiera se pega Pero no se sostiene Por eso lo que hablan van a ser los meses O sí, o sí, o sí, sa Digo lo que digo No, 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 no ¡Gracias!